El Domingo de Ramos es el primer día de la semana de festejos y uno de los más importante debido a que este día representa la llegada de Jesús a Jerusalén. Jesús al llegar a la Tierra Santa, sus fieles lo recibieron con fervor y gran entusiasmo. Por eso este día se logra ver que en las procesiones e iglesias los creyentes llevan ramas de olivo o de palma como símbolo de fe. No es un rey como los reyes de este mundo que entra en un caballo y con un ejército obrioso, el caballo obrioso que entra con armas, sino que entra en una burrita, signo de la mansedumbre porque él reina pero reina a través del amor y llega a conquistar los corazones y a partir de los corazones él viene haciendo la transformación del mundo que él ha venido a hacer de parte de su padre. Estas plantas se juntan en muchas iglesias para luego ser quemadas más adelante como la fuente de las cenizas usadas en los servicios del miércoles de ceniza. Y cuando ya viene el año siguiente, el inicio de la cuaresma, los párrocos le pedimos a los fieles que traigan sus palmas, con esas palmas nosotros las quemamos y con eso se confecciona la ceniza que se va a utilizar el miércoles de ceniza al inicio de la cuaresma, así lo hicimos también este año. Además, en viernes de cuaresma se guarda ese día de ayuno y abstinencia obligatorio. El ayuno consiste en hacer una comida al día, pero no se prohíbe tomar agua por la mañana o por la noche. El ayuno es una práctica muy antigua que viene ya no solo de la iglesia sino de los judíos, todavía antes, en la cual uno se priva de algo. Entonces, la persona a nivel individual, durante la cuaresma piensa, a ver, ¿qué le voy a ofrecer al Señor? Tal vez voy a tratar de no hablar mal del prójimo, voy a tratar de no usar tanto el celular, o voy a tratar de ver menos televisión, o voy a tratar de un día saltarme un tiempo de comida. Diferentes sacrificios que una persona en privado le ofrece al Señor. Jimmy Romero, VozTV